Diciembre y el mes de la Navidad Y las más hermosas flores en las barriadas y esquinas Y comprar muchos regalos a compartir en familia Disfrutando cada día el mes más lindo del año Hoy recuerdo del pasado, aquellos bellos diciembre Fueron festivos y alegres, con gaitas por todos lados Y las calles de los barrios hermosas siempre lucían Fumadas y millería y gaiteros barrandeando Hoy recuerdo del pasado, aquellos bellos diciembre Fueron festivos y alegres, con gaitas por todos lados Y las calles de los barrios hermosas siempre lucían Fumadas y millería y gaiteros barrandeando ¡Bomar! ¡Qué linda es la Navidad! Cerraban las avenidas para poder patinar Y también para explotar tumba, ranchos y varillas Y las fiestas, las barrandas, que formaban donde quiera Vivencias de aquella era jamás quisiera olvidar Hoy recuerdo del pasado, aquellos bellos diciembre Fueron festivos y alegres, con gaitas por todos lados Y las calles de los barrios hermosas siempre lucían Fumadas y millería y gaiteros barrandeando Y hoy recuerdo del pasado, aquellos bellos diciembre Fueron festivos y alegres, con gaitas por todos lados ¡Qué hermosas lucían las calles allá por Santa Lucía! Fumadas y millería y gaiteros barrandeando Y otra vez, con Somos Gaita Perfumada está la Pascua, con fresco olor de sembrino Un sentimiento divino nos llega a todos al alma Diciembre, cuánto te añoro, con gran jubilo festivo Tus recuerdos de este niño los guardo como un tesoro Hoy recuerdo del pasado, aquellos bellos diciembre Fueron festivos y alegres, con gaitas por todos lados Y las calles de los barrios hermosas siempre lucían Fumadas y millería y gaiteros barrandeando Y hoy recuerdo del pasado, aquellos bellos diciembre Fueron festivos y alegres, con gaitas por todos lados Fumadas y millería y gaiteros barrandeando Junto a la chiquillería y gaiteros barrandeando ¡Claro!